Hola que tal sean todos ustedes bienvenidos a Brihandes Reviews En esta ocasión vamos a hablarles de The Green Inferno o el infierno verde si lo quieren ver así se puede hablar de que bueno es una de las dos producciones que sacó Eli Roth en el 2015 realmente The Green Inferno viene desde el 2013 no más que se quedó digo como solían decir enlatada por varios años hasta en el 2015 sacó Knock Knock que es esta película con Keanu Reeves y su esposa Lorenza Iso pero curiosamente también en el 2015 salen cines The Green Inferno y apenas ahorita en el 2016 sale a la venta en DVD, Blu-ray y todas estas cosas entonces se puede considerar un año prolífico para el señor Eli Roth pero realmente esta es una película que viene arrastrando desde el 2013 lo que más me gusta de Eli Roth ni siquiera ha salido de él que fue Cabin Fever 2 la secuela para Cabin Fever, él hizo la 1 la segunda es de Ty West que a pesar de que Ty West ya ha dicho en varias entrevistas que no está orgulloso de Cabin Fever 2 porque los estudios se la quitaron, la reeditaron por él creo que es superior a la primera y es una de mis películas de terror favoritas yo nunca he sido muy fan de este señor pero creo que lo que tiene incluso con las hostels y ese tipo de cosas es que balancea como la violencia extrema con toques inapropiados de comedia se podría decir y creo que Green Inferno está plagada de esto, comienza la película como cualquier quizá otra tonta esta película de terror de un grupo de adolescentes donde ninguno tiene personalidad todos son carne de cañón y ya sabes que uno tras uno van a morir pero conforme se va desenvolviendo la trama te das cuenta que realmente hay una especie de como de crítica o de burla como a estos justicieros sociales que les llaman, en este caso muy específico es como a los activistas que tratan de hacer como estas protestas de tratar de encadenarse a cosas, que salvemos el planeta y todo esto entonces se burlan mucho como de eso y creo que eso es uno de los mejores méritos que tiene porque la sátira es muy interesante cuando después de que van a Perú o no se donde y tratan de hacer como todo este desastre impedir que talen unos árboles realmente te das cuenta de que todo lo hacen o más por los tweets, por los likes, por este, etc. entonces en ese aspecto creo que es, no es como muy este, no es una crítica así muy cerebral que digamos pero si es una de las mejores cosas que tiene esta película la otra que tiene es el grado de violencia y saber que se estrenó en cines realmente de las pocas cosas que se le pueden dar crédito al Evil Dead que salió, no me acuerdo exactamente en que año, sino en el 2013 pero se hizo un remake de Evil Dead no fui muy fan de la película pero lo que admiré bastante es que una película con tantos niveles de violencia y de sangre sobre todo, tortura, mutilaciones estuviera en salas comerciales donde gente pudiera pagar y entrar al cine donde esto viene como de la tradición del grindhouse de los setentas digo, se ha hablado como por años de eso, sobre todo Tarantino, el mismo Eli Roth, Robert Rodriguez que han traído muchos de estos cines a la luz pero hubo un tiempo donde se dejó como esto de ser el cine mainstream el horror mainstream sobre todo y menos en los últimos años donde el horror se ha convertido en más que nada cámara en mano el found footage que ha sido como lo más pesado en los últimos años entonces creo que Green Inferno es una curiosidad porque de entrada si tienes que ser fan del gore y sobre todo ya que estás viendo la película no tomarte como en serio la comparo también ligeramente con otra película del 15 no tiene mucho nada que ver pero que se llama No Escape o Sin Escape que yo realmente odié esa película sobre todo está el tema este siempre del americano que visita una tierra de nadie, un pueblo, un país sin nombre pero todos son pobres, todos son raros y todas las tribus o los nativos son malos y te quieren comer, te quieren matar y todo esto pero en No Escape se tomó muy en serio se fue por la ruta de acción y luego pues Owen Wilson como tu héroe de acción creo que esa película de plano si está como muy muy mal hecha pero de Green Inferno desde el principio se está diciendo que va a ser desde que ves que Eli Roth castea a su esposa por millonésima vez en todas sus películas en Aftershock que no es de él pero es productor sale en Knock Knock sale en su serie esta que tiene Netflix ahí también sale y pues aquí en The Green Inferno también tenemos a Lorenza hizo que digo si ven una foto de la chica saben por qué la pone pero digo hay más actrices en el mundo no tienes que meter a tu esposa en todas pero bueno el punto al final es que si es sobre recomendar o no The Green Inferno realmente sería como con reservas si disfrutaron el remake The Evil Dead pues o lo mejor va por ahí si les gusta como esa tradición del cine caníbal como Cannibal Holocaust o el cine mondo como ese tipo de cosas puede ser desde el principio se manejó como un homenaje creo que es de alguna manera un homenaje digno pero tampoco crea cosas nuevas ni se vuelve ultra crítico ni ultra original ni tampoco hace un comentario sobre el tema lo mejor que hace que les menciono es esta como especie de sátira a los tiempos o a la juventud que se queja de todo que cree que está logrando algo no más con los tweets y los likes entonces creo que esos elementos que aún así ni siquiera están como sobreexplotados pero ya son como pequeños detalles que si estuvo interesante que Hillary Rod incluyera entonces The Green Inferno si tienen oportunidad le digo chequen a ustedes al final siempre me gusta decir ustedes son el juez dejen ahí en la sección de comentarios que les ha parecido si se atreven a verla o no algunas otras películas de caníbales que les llamen la atención que hayan visto incluso me pueden recomendar algunas este yo aquí me gusta ver movies entonces pues cualquier cosa que ustedes me recomienden con gusto la podemos revisitar y pues suscríbanse al canal denle un like y nos vemos en la próxima ocasión